Guau Chinango es ganador del concurso La Iglesia del Año 2015 por el Santuario del Señor del Santo Entierro. Ganamos con más de 3 mil votos y pues bueno, la verdad es que es un santuario que se encuentra en uno de los pueblos mágicos. A nosotros nos da mucho gusto que nuestra iglesia haya sido como iglesia del año. El santuario fue construido en el año de 1533 por el fraile Juan Bautista de Moya, con un estilo barroco. Este espacio muestra paredes rústicas, hechas con cal, piedra de río y tiras de madera. Se conserva la autoridad precisamente por lo del significado de la imagen en su santo entierro. Es más que todo la devoción, el cariño que hizo que muchas personas que aman esta imagen hayan emitido su voto. Además del reconocimiento, la Secretaría de Turismo entregó un premio que consiste en la promoción del santuario a nivel nacional e internacional. ¡Gracias!